Claudia Margarita Zuleta Murgas sigue recorriendo municipios y corregimientos del Departamento del Cesar con el fin de conocer las problemáticas de estos territorios y presentar las propuestas de su campaña política en su carrera hacia la gobernación. La candidata estuvo en Chiriguaná en las fiestas de la Virgen del Rosario de Chinquinquirá acompañando la procesión. Allí recibió el apoyo de líderes y simpatizantes de esta comunidad. Posteriormente llegó al municipio de La Paz y el corregimiento de San José de Oriente, lugares donde líderes y campesinos le brindaron su respaldo. Claudia Margarita visitó además a los habitantes del municipio de Manaure, Balcón Turístico del Cesar, oportunidades laborales, más productividad en el campo y una mejor educación fueron promesas que hizo la candidata en esta población.